¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Yo Podcast Center. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Gracias, Tom, por la invitación y a Ruth, que también fue el primer enlace que tuve para hoy estar aquí contigo. Claro que sí. Mira, Juan, entonces, bueno, bien interesante lo que nos traes porque vienes con un libro nuevo, nada más y nada menos que con el Dr. Richard Bandle. Pero antes de entrar en ese tema, probablemente hay mucha gente que es eso del PNL, chico. Más PNL serás tú, te estarán diciendo. ¿Qué es el PNL para aquellos que se están iniciando en el tema? Muy bien. Para empezar, es niña, porque es la programación neurolingüística, ¿no? Y es algo común en todos los idiomas en donde uno trabaja. Realmente las siglas, aunque comience por ser niña, muchas veces las cambiamos. Y es algo normal y por eso estamos aquí. Sí, porque fíjate que en el colegio, Tom, nos mandaban a memorizar. Te tienes que aprender el 5 de julio de 1811, te tienes que aprender el 17 de diciembre, te tienes que aprender qué significa el amarillo, el rojo, el azul de nuestra bandera, ¿verdad? Tienes que saber quién es Martí, qué hizo. Ahora, detente un momentico y piensa en esta frase. Tienes que memorizarte esto. El sistema educativo mundial hasta hoy en ningún momento te enseña primero cómo memorizar. Es algo sencillo. Ahora, si tú creas en el cerebro de la persona una máquina que aprenda a memorizar, entonces después le puedes meter fechas, le puedes poner poemas, le puedes poner significado, historia, geografía, etcétera, etcétera. A nosotros nadie nos enseña cómo funcionan estas dos mentes. Porque tenemos una mente consciente que es en donde, si estuviésemos en una cueva, a donde la linterna dirija, ahí es donde está tu enfoque. Y tenemos otra mente que controla, más o menos, ¿verdad?, el 90% de tus decisiones. La gente dice, no, yo tomo mis decisiones conscientes. Perfecto. Eso es tan ridículo como decir, apenas llegue una persona aquí a donde estamos en el estudio, o yo, Podcast Center, ¿verdad? ¿Cuántas veces frenaste? ¿Cuántas veces aceleraste? ¿Cuántas veces pusiste la luz de cruce? El hecho de que en ningún momento estés consciente de cuántas veces lo hiciste, en ningún momento quiere decir que en ningún momento tomaste esas decisiones. Y cuando empezamos a aprender, porque fíjate que a pesar de que la PNL es una tecnología mental, la gente cree que entender y aprender es lo mismo. Tú puedes entender cómo desarmar y armar a través de un video en YouTube un motor. Vas a aprender cuando te llenes las manos de grasa, te pellizques. Puedes entender cómo nadar, sin embargo, solamente vas a poder hacerlo cuando estés en la piscina o en el mar. Y la programación neurolingüística, ¿verdad?, tal y cual como la desarrolló el doctor Grinder y mi profesor, ¿verdad?, el doctor Richard Bandler, es una tecnología mental que te da las instrucciones de cómo funcionan ambas mentes. Por primera vez, en 53 años, ¿verdad?, que tiene esta hermosa tecnología, hay una manera de entender cómo funciona este señor y aprender cómo sacarle el mayor provecho. De por sí, Tom, si yo te digo a ti, mira, una de las cosas más fáciles que hay es borrar un recuerdo negativo o borrar un trauma. Y la gente dice, no, ya va, pero espérate. No basado en qué, basado en lo que tú crees. ¿Por qué? Acuérdate que en los 90 la margarina era lo mejor. Y hoy en día utilizamos margarina cuando la bisagra de una puerta está sonando. Y la evolución que hemos tenido en cuanto a cómo funciona este señor ha sido tan maravillosa que en los seminarios que nosotros damos, el primer ejercicio que hacemos es busca el recuerdo más traumático que tengas. Diez minutos después, la persona le dice, ok, trata de sentirte mal y busca el recuerdo. Y tú ves cómo empieza con los ojos a accesar a la parte de memoria de nuestro cerebro. Y te dice, me cuesta. Y yo, ¿te cuesta qué? Me cuesta sentirme mal. Y yo, bueno, pero si tenías tantos años de práctica. Y a lo largo de mi carrera, además de 10 años que tengo en esto, yo he tenido personas que, yo tuve una mujer que fue violada por siete tipos. Un fin de semana completo. Y después de trabajar eso, ella me dice, mira, pero es que me cuesta sentirme mal. Yo, exacto, porque así como una licuadora que tiene dos velocidades, encendido y apagado, te trae instrucciones, nadie te enseña cómo funciona este señor. No, es que yo sufro ansiedad. Perdóname. Una vez que aprendes cómo funciona este señor, la estás creando. Y entonces, cuando nosotros empezamos a entender que realmente sí existe una manera de utilizar este señor y pensar con propósito. Muchas personas dicen, o sea, que tú piensas en positivo. No, tú tienes que pensar en todo. Porque mientras que a tu cerebro tienes diferentes escenarios, mucho más fácil es salir en caso de que haya un tipo de adversidad. Cuando tú llegas al avión, ¿qué es lo primero que te dicen? Bueno, en un momento te decimos que el avión se puede caer. Pero en caso de la descompresión, las máscaras salen por aquí, el chaleco salva vidas. En caso de un amarizaje, sales por acá. Y cada vez más estamos aprendiendo que lo que antes creíamos que era imposible, que antes pensábamos que nada más teníamos neuronas aquí, y afortunadamente nosotros como especie descubrimos que tenemos redes neuronales entre nuestro cerebro y todo nuestro aparato digestivo, inclusive donde termina el aparato digestivo en el ano, y ciertos órganos como corazón, hígado, riñones. Por eso nadie dice, ay, estoy nostálgico, ¿no? Y se toca aquí el antebrazo. O, ¡pum! Le asustas a alguien y se agarra un muslo. Es imposible porque nuestro sistema entérico es ese cerebro que se conecta con todo nuestro aparato digestivo. Y mientras más aprendemos que, de acuerdo a como tengas codificadas las cosas en tu mente, vas a tener más o menos emoción. Acuérdate que nuestro cerebro solamente entiende dos tipos de emociones, las positivas y las negativas. Somos nosotros las que le ponemos nombre. Estoy ansioso, estoy enamorado, siento curiosidad, estoy molesto, etc, etc, etc. Entonces, la PNL, ¿verdad? Es una tecnología tan maravillosa que cada vez más tengo psicólogos y psiquiatras como alumnos porque se dieron cuenta que esta teoría que tiene más de 150 años, que si tú entiendes tu problema, vas a sanar. Sanar de por sí, acuérdate que nuestro apellido es lingüística, programación neurolingüística. Sanar presupone que estás enfermo. Y en el momento estás enfermo. Si yo te digo a ti, quiero que imagines que estás al frente de un ascensor, hundes el botón, se abre la puerta, entras y estás tú solo. Y tienes dos metros para acá, dos metros para allá, detrás de ti hacia adelante. Se cierra la puerta y marcas el piso 40. Y en eso, las paredes de los lados empiezan a cerrarse hasta que rozan lentamente tus hombros. La pared de atrás de ti se empieza a cerrar hasta que toca tus talones, tus nalgas y la parte de atrás de tu cabeza. Y las puertas al frente empiezan a acercarse hasta que puedes ver tu respiración ahí en el metal. Obviamente, el techo también baja, hasta que simplemente te acaricia un poquito el cabello. Y ponemos las luces tenues. Piso 2. Tu sistema nervioso en ningún momento sabe lo que está fuera de tu mente y lo que estás haciendo dentro de tu mente. Entonces, una persona que se quedó encerrada en un ascensor, ¿verdad? Y ahora le tienen miedo a los ascensores, está recordando para el futuro lo que puedes sentir en base a lo que sintió. Ahora, la idea de cómo estás pensando sobre el ascensor es muy diferente a una persona que se monta en un ascensor y en algún momento está imaginando esa idiotez. La gente dice, ¿por qué dices idiotez? Porque una vez que te das cuenta que eres víctima de tu sistema nervioso, entonces viene alguien que te dice, ve acá, cierra los ojos. Y la palabra trance, como todo en el mundo, ha sido tergiversada de miles de maneras. Porque trance es igual a concentración. Es así de sencillo. Tú estás en un trance cuando estás manejando y estás pensando las cosas que tienes que hacer. Oye, cuando te estabas cepillando los dientes, Tom, ¿cuántas veces te limpiaste los incisivos centrales por adelante, por atrás? Ni idea, porque tu mano estaba haciendo en base a lo que le enseñaste y tu mente posiblemente estaba pensando en qué voy a desayunar, la ropa, los correos que tengo que hacer, las entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más utilizas algo, tanto de manera motriz o física, como practicar un deporte, ir al gimnasio, agarrar el cuchillo, el tenedor, los palillos del sushi, o empiezas a pensar en cosas, tu sistema nervioso en un momento sabe si eso es verdad o es mentira. Pero tu sistema entérico lo vive. Si yo te digo, recuerda uno de los momentos más hermosos de tu carrera. Algo en donde dijiste, joda, soy un fenómeno. Bueno, exacto. Si estás ahorita recordando eso, es imposible que en ningún momento lo estés sintiendo, porque tienes que tener algo aquí para que el sistema entérico funcione. Ahora, recuerda uno de los momentos más tristes de tu vida. Fíjate cómo en un segundo borraste el pizarrón y ahora trajiste otra película o otra foto diferente. ¿Estás en el momento triste? Un poquitico, búscalo. Sí, 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 lo encontré. Es fácil. Exacto, es fácil. Ahora, fíjate, vamos a hacer un ejercicio súper sencillo, porque la gente dice, vamos a hablar de la PNL. Es que de la PNL en un momento se habla, se hace, ¿verdad? Y fíjate, una moneda, un fuerte. Nosotros crecimos con un fuerte, ¿no? Que son cinco bolívares en algún momento. Y agarra y compláceme un momentico. Esto dura 10 segundos. Cierra los ojos un momentico y agarra la imagen y ponla dentro del tamaño de la moneda. Y cuando lo hagas, simplemente sonríe para indicarme que lo hiciste. Exacto, con dientes. Exactamente. Y ahora ponle un borde de tu color favorito a la moneda. ¿Ok? Y ahora haz que titile intensamente. ¿Ok? Y agarra esa película de ese recuerdo, vete al final y la vas a devolver. Una persona en el mundo audiovisual como tú debe ser bien fácil. Devuélvela 10 veces más rápido de lo normal. Vete otra vez para el final. Vete otra vez para el final. Y listo. Y ahora simplemente abre los ojos. ¿Almorzaste hoy? No, no. ¿Tuviste lunch? No, no. ¿Desayuno? Sí. Ok, ok. Trata de buscar el recuerdo ese. ¿Se siente igual como antes? Exacto, fíjate. ¿Se siente igual o diferente? Porque solamente hay dos posibilidades. Sí, ¿no? ¿Se siente diferente? Se siente algo distinto. Ok, pero espérate. En un momento hicimos trance formal, en un momento... No, fíjate. Esto es simplemente una manera sencilla para demostrarte que nadie te enseñó que tú puedes cambiar la manera de cómo recuerdas las cosas. Es algo súper sencillo, ¿no? Esa es como que la premisa. Entonces, antes cuando recordabas eso, pensabas o recordabas. Ahora puedes pensar con propósito, que es diferente a pensar a propósito. A propósito eres víctima de cómo quedó eso codificado. Si yo te digo a ti, trata de buscar la imagen y neurológicamente, porque ahí es donde entra la magia. A nosotros poco nos interesa qué fue lo que te pasó. Lo que nos interesa es el contenido, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos el contexto, verdaderamente, una vez que tenemos el contexto, entonces hacemos ciertas cositas y tú dices, ya, pero espérate, ¿cómo es esto? Sí, me siento mejor, cosa que es bien paradójica, ¿no? Porque es algo malo que te pasó, sin embargo, te sientes mejor porque te sientes menos peor. Ok. Sí. Y trata de buscarlo otra vez la imagen. ¿Se recuerda igual como la tenías durante años codificada en tu cerebro? O ahora hay algo que varió. Porque acuérdate, en un momento puedes discutir contra tu propia experiencia. Claro. Y si tú dices, bueno, la verdad es que me siento menos mal o me siento mejor, y lo que hiciste fue algo súper sencillo, imagínate lo que se logra en una sesión verdadera en donde en una hora hacemos la cuestión, ta, 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 y ya está, porque todo el mundo dice, ay, es que a mí me da miedo la palabra trance. Bueno, si te da miedo la palabra trance, yo creo que has visto muchas películas en donde hipnotiza a una persona, sale en ropa interior cacareando como una gallina, ¿no? Porque eso es show. Que es una fantasía. Ahora, Juan, ¿qué es esa diferencia? Porque fíjate que tú me estás diciendo técnicas para de repente superar traumas o... No, es una demostración. Una pequeña demostración. Claro. Y me imagino que eso es una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Yes. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y hacer psicoterapia? Por ejemplo, de la escuela freudiana. Porque mucha gente piensa que esto de PNL es como un rebranding de esto y yo no sé si... No, para nada. Exacto. Háblanos de eso. Fíjate, la diferencia básica es lo siguiente. La psicología viene de la psiquiatría. La diferencia principal entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra te puede drogar, el psicólogo no. ¿No? Te prescribe drogas. Y la psiquiatría viene de la medicina. Tú tienes que ser primero médico para poder estudiar psicología. PNL es psiquiatría. Ahora, en la medicina, si tú tienes un dolor en la espalda y vas a un especialista, te toca y después te dice, bueno, hay que ver imágenes, ¿no? Entonces, te manda a, no sé, te hace una resonancia magnética y descubren que tienes un apiñamiento entre la L2 y la L3, ¿no? Las vértebras, estas lumbares. El dolor es un mensajero de la enfermedad. Y en este caso se le dice hernia. Ok, perfecto. Ahora, fíjate cómo ahora la psiquiatría busca también la misma coherencia. Oh, es que me da miedo. Oh, estoy depresivo. Nada me provoca hacer. Ok, ese es el síntoma. Entonces, hay que buscar cuál es la enfermedad. Y esa ha sido una teoría que por más de 150 años suena muy bonito. Sin embargo, se supone que tú, cuando vas a una terapia, a hacer psicoterapia con un psicólogo, un psiquiatra, X, qué sé yo, en la primera sesión, ¿verdad? Fíjate cómo ya la presuposición, en la primera sesión. Eso presupone que vas a tener varias, ¿no? O miles, o muchas. Vamos a ver cuál es el origen del problema. Y cuando aparece el origen del problema, entonces ahora vamos a subsanarlo. ¿De acuerdo? Ahora, en la PNL nosotros en un momento hacemos terapia. Nosotros lo que hacemos es reeducar esa otra mente que ha masterizado algo. Y te lo voy a explicar de una manera súper sencilla en dos minutos cómo funciona tu mente consciente e inconsciente. Si yo te digo a ti, dime en japonés que te provoca hoy comer un plato de pasta en un restaurante y le vas a poner bastante queso parmesano, te acabas de hacer consciente de que eras incompetente. Y el primer paso del aprendizaje de cómo funcionan ambas mentes es que eres incompetente e inconsciente. Ni siquiera sabes que ni siquiera sabías. Y de repente ahorita te volviste consciente de que eres incompetente. Entonces, fíjate, los dos cuadrantes arriba. Ni siquiera sé que ni siquiera sé. Ahora sé que ni siquiera sé. Y si vas a aprender a conducir, entonces tú vienes y empiezas, frena, aceleras. Cuando tú empiezas a practicar algo por primera vez, ya sea algo mental como las tablas de multiplicar o conducir, en tus lóbulos frontales, de las millones de millones de neuronas que tenemos libres, empieza a crearse una red neuronal, una experiencia. Y le sumes otra experiencia. Y mientras más practicas, más neuronas van engrosando esa red neuronal hasta que llega un momento de tanto practicar, en donde te estás volviendo competente e consciente, que de repente se cumple una de las funciones principales de nuestro cerebro, que es ahorrar energía. Y entonces estás conduciendo. Tu esposo te dice, mira, ¿qué quieres comer hoy? Yo, bueno, puede ser sushi o pizza. Tu mente consciente, ¿en dónde estaba? Prestando la atención, porque tú tienes que ir dentro de tu mente y tienes que buscar la respuesta. Bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Ahora, fíjate que simultáneamente hiciste el cambio. Cuando eso ocurre, es en donde ya esa red neuronal tiene suficientemente carga, tiene suficiente carga y ya los lóbulos frontales la liberan y ahora está libre. Y cuando la necesites, entonces ahora, mientras que estás haciendo algo consciente, es decir, en donde estás prestando atención, si la necesitas, esa red neuronal se prende y ejecuta esa acción. Ahora, nuestro cerebro solo entiende de redes neuronales, porque esa persona que agarra por primera vez un cigarro, o un cigarro, no sé, un marvoro, qué sé yo, y lo fuma, esa primera vez, tiene una experiencia. Lo agarré y dice, pero tiene una experiencia. Y aquí en los lóbulos frontales, y si después empieza a practicar, entonces después agarra y fuma otra vez, ¿qué pasa? Más neuronas empiezan a engrosar esa red neuronal hasta que de repente está aquí y lo llaman. ¿Qué pasó? No, no, que el abogado, que tenemos un problema con la mercancía, está parada en la aduana. Y tú puedes ver cómo esa persona habla allá afuera una hora por teléfono y se fuma seis, siete cigarros, o cuatro. Cuando venga y le preguntas, ¿cuántas veces frenaste? Ah, no, perdón. ¿Cuántas veces fumaste? En ningún momento te va a decir. ¿Por qué? Porque su mente consciente estaba trabajando en lo que estaba enfocado e inconscientemente y ya fumó. Por lo tanto, nuestro cerebro en ningún momento entiende lo que nosotros le decimos hábitos buenos, hábitos malos. Lo único que entiende es de un trigger o un detonante y hace que esa red neuronal que necesites en ese momento ya está. De lo contrario, ya espérate, ¿qué vas a hacer? Voy a abrir la puerta. ¿Y por qué? Bueno, porque necesito ponerle atención. Entonces, el 90% de las cosas que nosotros hacemos a diarios, las hacemos ya de manera inconsciente. Si yo te digo a ti, quiero que pienses que vas a un supermercado y alguien va a venir y te va a disparar. Y quiero que lo pienses una vez más. 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 Hasta que de repente dices, ay, Dios mío, tengo una angustia. ¿Y qué? No, ni idea. Tu cerebro ahorra energía. Y todo lo que se llama patología, y aquí es donde las personas que nunca han hecho un curso con personas que verdaderamente sabemos de esta tecnología, entonces dice, no, lo que pasa es que hasta que me traen sus peores pacientes, que para nosotros son clientes, y después de una tarde trabajar con ellos, le pregunta hasta, no, ya, no, pero no, es que tenemos que buscarla. No, ya la persona sabe perfectamente qué es lo que tiene. El problema es que si lo tratas como algo que está averiado, puedes pasar años en terapia. Ahora, si tú consideras que una persona que es ansiosa, todos nos hemos desvelado, todos nos hemos desvelado, tanto por una cosa buena como mala. No, que tengo que pagar el teléfono y en un momento tengo el dinero, y no sé qué. Entonces, la manera natural de como nosotros nos dormimos es que nos acostamos y lo que estamos viendo en nuestra mente eventualmente empieza a moverse más lento y como si nos estuvieses proyectando en una nube en nuestra mente y se va esfumando. Y la manera con que tienes tu diálogo interno empieza también a ser más lento y cada vez dormido. Ahora, cuando nos hemos desvelado qué ha pasado, las imágenes que tienes que pueden ser buenas o malas, oh, mañana me caso, oh, que me voy de viaje, oh, mañana me graduo, van a tres mil por hora, te estás hablando como si tuvieses dos hermanos morochos hablándote de lado y lado, y eventualmente ni siquiera te duermes, te desmayas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si empiezas a practicar eso? Y lo practicas otra vez. Va a llegar un momento en donde te vas a quedar dormir. Entonces, vamos a decir...